Que les voy a leer ahora, tengo un par de cuentos que son en realidad más favoritos para mí, pero elegí un aportito, así que voy a empezar el experimento con algo más corto, que me sea más simple. El cuento se llama Zapatos, y el autor es Juan José Miliás, en realidad yo no lo conozco, lo encontré en este libro, me gustó mucho, y hay veces que uno lee cosas que no necesariamente sean de alguien que sea conocido y súper, sino que a veces en la gente menos conocida encuentra cosas muy lindas y sorprendentes. Es un relato simpático más que nada. Ok, empiezo. El caso es que empezaron a desaparecer mis calcetines preferidos. Desmonté la lavadora por si se hubieran quedado atrapados en el filtro. Revisé los cajones de toda la casa. Le pregunté a la vecina de abajo si por casualidad se había desatado una lluvia de calcetines sobre su atendedero. Nada. No había rastro de ellos en ningún sitio. Me compré más y a los quince días se habían vuelto a evaporar. En esto, una noche, me desperté con la boca seca. Abrí los ojos y recibí un roce sutil sobre la moqueta. Al encender la luz, vi que un calcetín de lana negro estaba siendo succionado por el zapato correspondiente al pie derecho. Más de la mitad del calcetín permanecía aún fuera, pero se deslizaba sin pausa hacia el interior oscuro del calzado. En ese momento hice un ruido y la actividad engullidora cesó. Tiré del extremo libre del calcetín y acastré con el zapato como el sedal arrastra al pez que ha mordido el cebo. Preferí pensar que se trataba de una pesadilla y me volví a dormir. Al día siguiente, el calcetín había desaparecido. Empecé a dejar los calcetines fuera de los zapatos, a las costanas, y cesaron las desapariciones. Pero se ve que ahora pasan tanta hambre que se los comen cuando los tengo puestos. A lo mejor estoy hablando por teléfono y de repente siento un cosquilleo, pantorrilla abajo. Miro que casi no me atrevo y veo descender la manga en dirección a los tobillos. Es muy incómodo. Siempre desconfié de los zapatos. Esas cajas donde se guardan los pies con sus dedos y todo. Parecen osarios o ataúdes. Y luego que también tienen algo de túnel sin forma. En realidad es muy difícil llegar a ver el extremo de la puntera adentro. Ahí, seguramente, reside su estómago. Conocí a uno que se durmió con los zapatos puestos y desapareció. Precisamente fue por estas fechas. Me sentí un poco mejor. ¡Gracias!